Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde el Lago de Moreno, en el buenísimo estado de Jalisco. Pues bueno, nos encontramos que, obviamente, para prepararse la festividad y las fiestas propias de aquí del Lago de Moreno, las peligresas y los pendientes preparan peregrinaciones al Señor del Calvario. En las espaldas se encuentra, obviamente, una de las reliquias trapacíficas de San Pedro, que es el salvario del Señor del Calvario. Y, por supuesto, bueno, es el Calvario, desde el templo hasta las personas que la van a subir. Y su bien, acompáñenlo, por favor. Viene subiendo en este momento la peregrinación a nuestro Padre de Jesús del Calvario en su emisión Fiestas Patronales 2019. En esta ocasión, tal parece, le tocó la entrada al Gremio de los Panaderos. Y, por supuesto, es un calvario desde el templo, la arquitectura, como las personas que exceden, porque está complicado llegar a él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.